No dejamos cerrado por completo el lugar. Si mañana llegan y siguen trabajando, pues el lugar para nosotros está clausurado. También no quiero ser muy responsable y crear un foco de contaminación porque el marisco se descompone rápidamente y literalmente no queremos tener ningún problema. Esperemos que también entiendan porque ya se los habíamos pedido. Denos chance a terminar la obra. Es en beneficio de ellos mismos. Y déjenme hacer otro comentario. La semana pasada, el día primero, a la par de que se hicieron los recorridos en todos los locales y se les entregó el exhorto, recibimos a la unión de pescaderías, de pescados y mariscos. Se recibió a una comisión de ellos a la una de la tarde en mi oficina y se les pidió que dejaran terminar la obra, que hiciéramos caso a respetar las banquetas para que dejáramos acceso a la parte peatonal. Y bueno, estos dos locales comerciales siguieron con su intención de no hacerlo y con todo respeto pues tuvimos que clausurar.